Vean todo el video completo, se dan cuenta que hace Skogs Plus Red Junior, vean esto Si claro, pueden controlar mi vida, pero no, muy pronto ya no lo harán, ni van a tener que pedir que cambie Yo ya estoy cambiando, esta es mi vida, no pueden controlarla más Ah, y Yuli, ya no pienso volver contigo, porque sé, si volvemos vas a tratarlo mal Y si nos conocemos en vida real y nos hacemos novios, vas a seguirme tratando como una basura Y oye, odio Argentina, odio tu comida, y odio el nombre que le pusieron al aguacate Odio todo eso, y odio la idea de conocerte, porque sé que me vas a maltratar en vida real peor que en YouTube Así que cambien tu opinión, no pienso conocerte, preferiría mudarme a Estados Unidos que a Argentina Al menos ese es un buen lugar que ese país Extrañaré a México y a mis verdaderos amigos y a mi familia Pero, a mi familia, pensaría extrañados, pero no extrañar la forma que controlaba mi vida Es más, ni siquiera voy a extrañarte Bueno, a mi esposa sí la extrañaría si me mudo a Estados Unidos Pero menos a ti, Yuli, no porque eres una maltratadora Maltratadora Ay, quise decir maltratadora, sabes a lo que me refiero Y de paso no te mereces que yo sea tu amigo o te dé otra oportunidad para que cambies Porque yo sé que tú nunca vas a cambiar, idiota Pero van a ver, van a ver que algún día me voy a, me voy a mudar a Estados Unidos y van a extrañarme Sí, claro Pero a mi familia y a mis amigos y mi novia Jane si los voy a extrañar Menos a las personas que me hicieron daño No pienso perdonar a las personas que me lastimaron, no Pero ya verán, en un futuro me largaré de este país y podré irme a Estados Unidos Y así podré estar tranquilo de las, de los haters de mis ex amigos y de mi ex novia Y ya Mirame esta pedazo de boludo Dinosaurio de, falso de expresivo Tenías un amigo de Argentina Y soy yo Ese no fue un insulto para mí Sino que más bien Sos mal, un mal, mal agradecido Se nota muy bien cuánto, o sea Encima que, ni siquiera que subes temas Y tú sinceramente agarras Vos parecía que ni te olvidas Y ni siquiera le cargas a tus haters Literalmente ¿Sabes qué? Andate de la plataforma de YouTube No sabes nada que hacer Solo sabes que hacer videos de depresiones, de tu depresión falsa Después los volgas Está bien ¿Sabes que tenés amigos de Argentina? ¿Sabías? Literalmente no tenés ni un puto hip Cha, por eso la gente te queda odiando Andate